Hola, soy Gabriela Esperanza y hoy vamos a hablar sobre maculopatía asociada a la edad. Estamos en el centro de la edición Paraná conociendo un integrante que va a formar parte de este nuevo equipo del centro de la edición porque sigue creciendo con Gabriela Esperanza. Gabi, gracias por estar acá con nosotras. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, y formando parque ahora del centro de la edición, ¿no es cierto? ¿Contenta? Sí, muy contenta. En principio vamos a estar viajando una vez al mes hasta en pocos meses instalarnos. Muy bien. Y para hablar de maculopatía, ¿no es cierto? Me decías que es una patología muy común. Sí, lo que yo quería hablar era maculopatía asociada a la edad. A la edad. Porque maculopatía engloba muchas patologías. La maculopatía es una lesión en la mácula, que es el centro de la retina. O sea, no toda maculopatía es la que voy a hablar. Pero esta, que se llama maculopatía o degeneración macular asociada a la edad, es muy frecuente, es la principal causa de pérdida de visión irreversible después de los 50 años. Después de los 50 años. Después de los 50 años. Y Gabi me explicaba que la mácula es bien lo que está bien en el centro de la retina, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y cuáles son los síntomas, digamos? ¿Qué es lo que hay que empezar a prestarle atención después de los 50 años? Bueno, el centro de la retina, que es la mácula, se encarga de la visión del centro. O sea, del campo visual, el centro. Y genera la visión de los detalles. Por lo tanto, si vos tenés lesionada esa parte, vas a ver borroso, se va a dificultar en la lectura. Algo muy frecuente es que las líneas rectas, en vez de verlas rectas, se ven distorsionadas, que se llaman metamorfopsias. O ver directamente en el centro una mancha oscura, o ver una zona vacía. Pero bueno, lo importante de esto es que hay unas cartillas para uno en su casa hacerse un autotest. La tengo yo acá, en la cartilla, perfecto. Exacto, que se llama test de Ansler, que justamente ve los síntomas porque son líneas rectas, que uno no las ve rectas o porque en el centro puede ver la mancha. Es para empezar, porque si esta patología empieza de un ojo solo y el otro está sano, muchas veces el paciente no se da cuenta y recién acude a la consulta cuando le pasó en el otro. Entiendo. Entonces la idea es hacer un diagnóstico precoz. Esto para prevenir, exacto, para prevenir y después hablábamos de lo que es el diagnóstico en sí, ¿no? ¿Cierto? Claro, una vez que uno lo puede identificar o pensar, porque después uno puede ver borroso y quizás sea catarata o puede ver borroso y es otra sintomatología. Lo que hacemos acá va a ser el fondo de ojo, que eso se hace en el consultorio, y como exámenes complementarios hay dos, la RFG y el OCT, que eso es lo nuevo y lo que es muy importante para el diagnóstico y para el seguimiento. OCT, uno es nada invasivo, uno se sienta, se le saca una foto y esa foto asemeja a una biopsia de la retina. Se ve todas las capas de la retina, uno puede ver si existe la lesión. Y ahora te iba a contar que hay dos tipos de estas maculopatías. En una de esas maculopatías, que es la húmeda, uno puede ver cuánto líquido hay, después instaurar el tratamiento si resultó, si no, si resultó poquito, y hacer un seguimiento mes a mes de cómo va la patología. ¿Y qué? ¿Se ponen gotitas? ¿Cuál es el tratamiento así, gotitas? Hay dos tipos, dentro de la maculopatía social de la edad hay dos tipos. Está la seca y la húmeda. La seca, por suerte, es la más frecuente y es algo que empieza más gradual, más paulatino. La húmeda o exudativa es menos frecuente y es más abrupta. Quizás de un día para el otro aparezca ese manchón en el centro. Para la seca no hay un tratamiento eficaz. Así lo que se hace es que se disminuyen los factores de riesgo y se dan unas pastillas que tienen vitaminas, antioxidantes, para evitar la progresión. En la húmeda, que es la que tiene líquido, en lo que es muy importante el OCT, se hacen unas inyecciones dentro del ojo. Muy bien, clarísimo, Gaby. La verdad, qué espectacular como lo explicaste. Muchas gracias. A ver a dónde tenés que ir para ver bien, para cuidarte la vista centro de la visión Paraná que hoy agrega una nueva integrante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.